Sí, en primer lugar ponen en contexto, no me gustaría hablar únicamente de los salarios, sino de recordar o contar de que nosotros, de que asumimos en 2015, venimos en un trabajo constante de optimización del Estado. Esto lo ha podido ver la gente en un montón de acciones y reflejada en el orden de las cuentas públicas que ha llevado a que, entre otras cosas, hayamos podido renovar toda la flota completa de vehículos, de maquinarias, las obras que se han dado en la ciudad y el contraste que hay de 2015 a esta parte en la ciudad. A esto sumado veníamos viendo, y nuestro intendente y la reunión de gabinete veníamos viendo que había un contexto, ahora ha llegado a fin de año, en el cual debíamos hacer una mayor optimización y en esto, cuando mandamos el presupuesto, se mandó en el proyecto una baja en el salario de la planta política y además, cuando se reestructuró el gabinete, en donde se bajaron los cargos políticos a la mitad, pasamos de tener 18 directores a 9 directores. Creímos, en primer lugar, que esto hacía el organigrama mucho más ágil en la acción y en la ejecución de los proyectos, pero también, además, una baja en las cuentas del municipio, que implica una baja de 7 millones prevista para el 2020. Y bueno, y ahora, en virtud de que nuestro partido, al que pertenecemos, en las provincias, ha también tomado esta iniciativa, nuestros diputados nacionarios lo están haciendo, también seguir tomando la iniciativa y por eso estamos mandando un proyecto de ordenanza al Consejo Liberante a los fines de congelar el aumento de sueldo de la planta política del municipio por 180 días hasta el 30 de junio, que bueno, implica también un esfuerzo, pero fundamentalmente seguir en esta cuestión de optimizar el Estado municipal, que puede prestar mejor ese servicio, que esté ordenado, que sea transparente y ese es el objetivo que venimos planteando y lo vamos a ir haciendo durante los próximos 4 años que nos vamos a mandar a otra gente. Abarca a todos los, al intendente, a los secretarios, a los directores, al Tribunal de Cuentas, a los concejales y a la justicia de falta. Nosotros estamos trabajando en lograr optimizar el gasto público, que esto se vea reflejado en la sociedad, en los servicios que prestamos y creo que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo no solamente ahora, sino que lo venimos haciendo desde que subimos. A su vez, el titular del Consejo Deliberante, Ernesto Gavier, adelantó que el proyecto sería tratado en una sesión extraordinaria durante la semana próxima. El Consejo Deliberante se encuentra en receso en este periodo, así que el intendente va a suscribir un decreto convocando a sesiones extraordinarias. Por lo tanto, lo más probable es que la semana que viene tengamos la sesión extraordinaria para tratar puntualmente este tema y posiblemente algún otro proyecto que se pueda incluir. ¿Y a qué cantidad de personal integra la planta política municipal? No sé exactamente, me está preguntando por la planta política, que incluye el Consejo Deliberante, que somos 9 concejales más la secretaria, incluye el Tribunal de Cuentas, que son 3 miembros, incluye al Intendente y la Secretaría, que son 4 o 9 directores, dijo recién el Ingeniero Borrajeros, y coordinadores, que los coordinadores no están abarcados por el proyecto, porque tienen una retribución inferior. ¿Han hablado con la oposición, Gavier? No hemos podido hablar todavía con la oposición, pero lo vamos a hacer inmediatamente. A todo esto el Tribuno de Cuentas de Hacemos por Belvil, Fernando Viasoli, dijo que en los últimos días se firmaron varios contratos relativos al personal municipal y que no tiene acceso a ellos. Como Tribuno de Cuentas te puedo decir, todavía no pasó ningún contrato. Yo estuve buscando los contratos y no me lo han pasado, y es una erogación de gasto, que eso lo grave. Por eso ayer escuchaba que hablaban de transparencia, de optimización. Han dado muchas palabras que, bueno, en realidad de transparencia no hay nada, porque vos pedís un contrato y parece que le estás pidiendo, no sé, la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, ¿uno qué quiere? Es que si uno hace transparente y van a poner a alguien, van a contratar, por lo menos a ver cuánto va a cobrar, qué función va a cumplir, dónde va a trabajar, lo normal de un contrato. ¿Y estos contratos se habla dentro de la planta política? No, hay de la planta política, hay contratos comunes también, hay locaciones de servicio. A ver, hay contratos donde uno se va enterando más por la calle que por lo que llega al Tribunal de Cuentas. Y eso es grave, que hoy un Tribunal de Cuentas esté preguntando qué pasó. Por eso, cuando hablan de transparencia, está faltando la transparencia, me parece. Yo no sé si el intendente está al tanto, pero bueno, así yo pedí el contrato puntual de una que está en boca de todo el mundo, de una ex concejal, no me lo quisieron dar. Está el decreto. ¿A quién precisamente hace referencia usted de una ex concejal? A la ex concejal que hoy está trabajando en el Consejo Liberante. Ya todos saben quién es. Y está en la página de la municipalidad. Está el decreto y justamente lo publicaron un 29. Fecha que a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque en ese momento era concejal. Lo que después tengo por trascendido, porque realmente no tengo el contrato original, no me lo han mostrado, que el 3 de diciembre ya estaba trabajando. Lo cual tampoco es cierto, porque se hizo presente recién el 12 de enero a trabajar. Lo que llama la atención también, que en esa reunión estaba el señor Gavier, en la conferencia, pensé que se hizo ayer, y no dijeron nada, no preguntaron. Y hablan de congelamiento, y hablan de achicamiento, y cada vez hay más contratos. O sea, de un mes a otro, de noviembre a diciembre, subieron 10 contratos más. Entonces, ¿qué están achicando? ¿Cuál es lo que achican? O sea, el ingeniero borrajero dice que van a tener un ahorro sustancial de 7 millones de pesos. Yo no sé si están así. No sé porque todavía no tenemos lo que van a cobrar los coordinadores. O sea, baja la planta política por un lado, pero te sube la plata de los coordinadores. O sea, que el ahorro, ¿dónde está? Usted está queriendo decir que entre el Ejecutivo y el Tribunal de Cuenta, en este caso usted, de la oposición, no hay una conexión fluida para saber cuáles son los números que se manejan por contrato. Luego Piazzoli insistió en que debería realizarse una rebaja de los sueldos de la planta política y no un congelamiento. Yo sigo diciendo que tiene que haber una baja, no un congelamiento, porque el congelamiento también no es tal el congelamiento, porque enero, febrero y marzo no hay pautas salariales. Entonces, ¿qué se congela? Si no hay aumento. Entonces, la pauta va a ser empezar a tratar en marzo. Ponerle que se pongan de acuerdo. Sería abril, mayo y junio, tres meses. Entonces, los seis meses también no son, son tres. Entonces, yo creo que hay que bajar el salario. Y de los coordinadores también. No creo que los coordinadores no sean planta política, porque cumplen funciones políticas. Entonces, me parece que esa evasiva, o salvo que estos coordinadores pasan a ser planta permanente, porque hoy están en contrato y pueden ser pasados a planta permanente después. Entonces, hasta eso está todo muy en la nebulosa. La temática para la contratación. ¿De dónde se basan? ¿Si es familiar, si no es familiar? Es una decisión política pura y exclusivamente del intendente. Bueno, y en el caso de la concejal, tiene que haber sido del doctor Gavier. De la ex concejal, tiene que haber sido del doctor Gavier, porque fue al consejo. O sea, o salvo que haya una connivencia y se pusieron de acuerdo entre ellos, entre el intendente y el presidente del consejo, o que nadie sepa que no estaba trabajando, también fue raro. Gracias. Gracias.